Para ello he de abrir un paréntesis. Hemos de recordar que los artistas cobran por su trabajo y además cobran derechos de autor, o al menos esto es lo que prevé la ley. Hemos de recordar que todas las leyes de derechos de autor del mundo se basan en el concepto que los artistas merecen un plus por parte de la sociedad porque se considera que crean cultura y que la cultura aporta al bien común. Sin este plus social no habría razón para hacer una diferencia entre la profesión de los artistas y todas las demás profesiones. Veamos pues el gran retorno social que aportan algunos de los artistas defensores de la ley SINDE y beneficiarios además de copiosos derechos de autor repartidos por la honestísima SGAE. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez es sentido y por mi parte. Sobra darte lo que me das, dámelo, dámelo bien. Lo pongo aquí, lo pongo aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es boca. Y muévete bien que nadie como tú sabe hacer café. Bien, 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 bien. Morena gata y me mata, me mata y me remata. Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es boca y muévete bien, 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 bien. Que nadie como tú sabe hacer café bien, 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 bien. Morena mía, si esto no es felicidad, que veje Dios y lo vea. Y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das. Dámelo y dalo bien, lo pongo así, lo pongo aquí. Lo pongo así, lo pongo aquí. Pero cuando tu boca, morena gata, y es que cuando tu boca, bien, 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 café, aire soy. Una idea, una idea, una. Un continente, una mirada, casi sin querer. Se me escapa, se me nubla, no se acaba, casi sin querer. No hay nada allá, no hay nada allá. Tocarte, por dentro besarte. No hubo, no habrá, no hay nada aquí. Volarme y al tiempo volar. Aire soy al aire, el viento no. El viento no, el viento no. Que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Una fuga, un SOS, una parada, casi sin querer. Y la deuda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada allá, no hay nada allá. Tan bello hay caer a tus pies. No hubo, no habrá, no hay nada aquí. Ya, no hay nada aquí, ya. Ya, perdón. Es que si no, no se entiende el significado. ¿De quién es el cielo? ¿De quién? ¿De quién es el cielo? ¿De quién? U, 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 u. ¿Yo no? Yo no. ¿Yo no? Yo no. Letra original de Miguel Bosé. ¡Visionario!